muy buena gente cómo están bienvenidos al canal bienvenidos al let's play de castellonia lord of shadows vamos a continuar con esta historia a punto de determinar y habíamos dejado el capítulo anterior aquí antes de llegar al donde está el olvidado así que vamos a ver si empezamos la pelea con el hoy agua bendita nunca está de más esto se me hace raro como que podemos saltar acá algo tiene que haber por acá ¿Esto para qué era? Que no me acuerdo. Ah, era para algo así. Pero se apaga muy rápido. Bueno, capaz que esto no tengamos que hacer ahora, así que vamos a suspender. Tendría que haber por lo menos acá una pista de cómo hacer, pero como no hay nada capaz que no tengamos que hacer eso ahora todavía. Vamos a salir para abajo. Ah, ahora nos deja pasar. Ah, es para abrir esta puerta. Exactamente es para abrir esta puerta, ese puzzle. Ese puzzle. Pero no veo que no nos dé ninguna pista, eso es lo que me extraña. Tendría que haber un pergamino o algo diciendo cómo hacerlo. Ah, me faltó un biome. Vamos a probar si es de arriba para abajo. A ver, era de arriba para abajo. Muy bien. Tampoco era tan complicado. Bueno, volvemos. Vamos a agarrar todo lo posible. Bueno, a ver, acá tenemos que saltar a aquel lado. A ver, acá tenemos que saltar a aquel lado. Puedo dar poder a este mecanismo cuando necesites. Bien. Incrementar la velocidad. No, 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 no ¿Pasará? No, no pasamos por milímetros Pero bueno Bueno, ahí no nos podemos No, no podemos seguir Vamos a acelerar esto No, 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 no Ah, pasamos Creo que el mecanismo necesita más energía Ah, bueno A ver, recién modelo azul Qué grande No, 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 no Voy a darle más velocidad para que estemos en los azules, ni tanto porque tenemos un azules que viene hacia nosotros. ¡No! Habría apretado el botón. Habría apretado el botón. ¿Qué pasa acá, eh? ¡No! Tan allá no, por favor. ¡No! ¡No! Pero por favor, señor. Todo de vuelta, muy bien. ¡No! 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 Gracias por ver el video. ¿Salvamos? Sí, sí, le damos más poder. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a darle un poco más de velocidad. ¡No! ¡No! Lo peor que hoy. ¡Qué bárbaro! ¡No! 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 Ahí no paso. Ese es el problema, que ahí no paso. ¡No! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Va muy rápido! 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 Yo creería que hay que ir a la izquierda, porque tenemos para ir para abajo también. Y aparentemente es por la izquierda. ¡Va muy rápido! 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 Solucionar al niño, girar izquierda y girar derecha Hay que armar A la mujer Bueno, esto debería quedaría así Tengo que ir todos juntos Vamos a buscar la pieza asfaltante Estamos con poca salud Take that, and that, and that You are nothing but entertainment You think you can feed me? Todo sube para... Para cargar la energía Bueno, esto... Perfecto, puerta abierta No podemos agarrar nada No parece haber nada aquí A ver, que tiene dentro de este ataúd Es algo... Dame esto ¿Le lo das? Gracias Bueno, se ha guardado Seguimos a ver si no hay otra cosa por acá Escondida Ah, se cerró Está apareciendo ahí al lado nuestro Por favor Por favor No 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 ¡No! Se vuelve a abrir la reja. y nos vamos vamos Laura ya tenemos lo que venimos a buscar a ver si no hay nada por aquí puede ser que encontremos algo quiero descanso esta es la pieza que falta arriba me imagino me asustó a esa mujer apareciendo de golpe el reloj debería funcionar ahora tendríamos que activar esto y veremos que pasa funciona muy bien oh que bueno como se reconstruye como retrocede el tiempo increíble increíble como se reconstruye muy bueno ahora tendríamos que poder pasar por acá estaba destruido hoy perfecto cielo no no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Si, si Peleando Encontraremos Bueno, tenemos tres puertas Una está abierta Coronel, el más joven de los tres fundadores Sua confianza Lo blindó a la desigüenza que te representaste hasta que se fuese too tarde Bueno, si su o no? a buscar la sangre de Camila ya está esto va a ser complicado, no sé por qué pero me da esa impresión que va a estar un tantito complicada no sé por qué 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 la sangre no sé por qué no sé por qué sí bueno vamos a ver si pasamos esto porque si no no sé por qué 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que sería suficiente con eso, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 A ver qué magia. Esta no. Y esta debe ser... luminosa. Tampoco era luminosa, bueno. Las dos de magia oscura entonces, perfecto. Estos son otros puzzles extraños. A ver. Hice el guantelete. Claro, se teletransportaban, sí. Algo de esto me acuerdo. Creo que puedes activar esos botones usando tu guantelete. A ver. Cómo iba esto. Bueno, lo que hay que hacer es traer ese... aquel pilarcito al centro acá. Acá tiene que quedar. Estos botones parecen importantes. ¡Puede activarlos usando tu guantelete! Usando los guanteletes. Claro. Bueno. Sí. Y esto... Se corre para abajo. Y al pegarle... Acá... Esto aparece allá adelante. Perfecto. No. No. Este es lo que se mueve. Es sólo arriba y abajo. Es sólo arriba y abajo. No. Es sólo arriba y abajo. Mmm... Es sólo arriba y abajo. Yo, yo, wow. ¿Y el violeta saldría? No, para allá no era Ah, con este podemos romper a esto Abrimos la puerta, sí Y acá hay otro Que activa aquel Ah, perfecto, perfecto, muy bien Se va para allá Esto va para acá Y eso va para allá Bien ahí Ahora Ahora Esto Tiene que ir Para acá A ver este Ah, no Si le pegamos Él cae Cae, cae, cae abajo Entonces lo que tenemos que hacer Es que entre en el azul En el azul Entonces tenemos que traer esto Ah, si se mueve de acá Ya Que grande Pero esto si le pegamos Acá Cae No, si se mueve de acá No, si se mueve de acá Lo que tiene que ir No, si se mueve de acá Ok Ok está complicado en realidad no, no complicado lo que se dice complicado pero sale ya aquí sale en el verde sí 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 el problema es que tiene que entrar en este azul y para que entran en el azul tiene que venir y quedar acá y de acá para acá o sea acá tiene que quedar o sea acá tiene que quedar en realidad nos las estamos liando no para allá no claro no está activo el otro bueno vamos a ver bueno vamos a ver no 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 Gracias por ver el video. ¿Dónde cae? No hay otro negro. Ah, acá está el negro. Claro, pero volvemos al principio. ¿Cómo que no nos sirve de nada? No, no nos sirve si tenemos que hacerlo entrar en el azul. No, no nos sirve. Yo me la estoy lidando como un tarado. Y no era tan complicado. A ver... Si le pego va a venir hasta acá. Si le pego va a venir hasta el fondo. A ver... Si. Si viene hasta el fondo el muchacho. Si. 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 Vamos a ver algo. Ajá. Puede ser. Que ahora sí. Quiera quedar donde tenga que quedar. Sí. Son vuelteros. Son muy vuelteros al hacer esto. Tranquilo, tranquilo. Sí, tiene su vuelta, tiene su vuelta. No es fácil. La haces trabajar un poquito. Bueno señor, tenemos dos, falta una. Así que vamos a dejar el capítulo de hoy por acá. Porque se nos alargó mucho por el tema de los puzlos. O sea que el próximo capítulo nos faltaría solo uno. Y ya prácticamente ya estaríamos peleando contra el final final de todos los juegos. Así que gracias por el tiempo. Like si gustó. Dislike si nos gustó. Y nos estamos viendo en el siguiente capítulo. Chau chau.